Muere baby Vuelve a donde tu naciste Si tu te arrepentiste Y de mi mano tengo al pájaro Con medio del alfriste Seremos ya una sola voz Con el verso mas atroz en este movimiento Pero mi dog son los que muerden Los que borran tu suerte Orgado terminaste por un suéter Es el dominio total Es pura intención le palman Comer a polvo en su propia zona Mi voz es el control que lo detona Y mando todos pa' la lona Fácil me llevo la corona Tenemos el estilo intacto Dejando estupefactos Quema a todos en el acto Muere baby 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 Distinguimos a los mediocres Solo al escuchar sus rimas Pero no se desenfoquen Porque todos lo sabrán Cuando suban a las tarimas Apocalipsis verbales El suelo empieza a vibrar Salimos del umbral La primer frase hizo el continente temblar Hablar recuerda no lo mismo que rapear Formo escritos amorfos Informo deformo el entorno Son tornos internos El morbo eterno Dejando a las tarimas No te preocupes por tu tropa No te preocupes por tu tropa Estorno aquí no hay retorno La instrumental la hace que escriba por instinto Muy fijo dijo que eras algo extinto Decreto eminencia cósmica Tu estilo pasó a ser basura histórica Somos padres de la retórica Crónica La muerte se torna irónica ¡Ajá! La fuerza nuestra Muere baby 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 3, 2, Sirac, 1 Entro como ninguno Como luchador de sumo La música que consumo Me otorgo el papel que asumo Soy de sumo Cuidado si me ven con el baile Ven a toda marcha como un tren Bueno Para eso de sacarlos del terreno Hoy Vengo de un lugar donde no lloran Ni lo hacemos ¿Tú qué cuentas? Marisco Aquí estamos a listos Y cada doy que me hablan Está por sacar su disco Aguanta Hoy nos amenazan por escrito Hoy Quiero ver de qué huevos Van a salir más pollitos En rap no necesito Abrir de más el pico Desde el 2000 y pico Estoy más despierto con picos Hay quien nos critica Luego pide una colabo Y la merían traseros Por grabar con quien yo grabo Espera Diles que violé la instrumental En amor cayó con Betty Porque hago rap real Muere baby 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 Muere baby